I.U. se ha asociado con el director de Concrete Utopia, UHM TAE HWA, para su próximo vídeo musical protagonizado por V de BTS. Las expectativas ya son altas después de que I.U. reveló que colaborará con V para su tan esperado regreso antes de su alistamiento militar, pero parece que los fans tienen más que esperar. El 7 de diciembre, los informes revelaron que el MV de regreso de I.U. fue dirigido por UHM TAE HWA de la exitosa película de desastres de 2023 Concrete Utopia. El sello de I.U., Edam Entertainment, confirmó. El director UHM TAE HWA de la película Concrete Utopia estuvo a cargo de la dirección y terminaron la filmación. I.U. actualmente está ocupada terminando la filmación de You Have Done Well. I.U. y U.H.M. TAE HWA colaboraron previamente para la producción de vídeo del concierto del décimo aniversario de I.U. en 2018. Esto también marca la segunda colaboración de I.U. con un miembro de BTS luego de sus exitosas aventuras anteriores con Suga en temas como 80 People Part 2 de Suga. ¿Estás emocionado por la colaboración de I.U., V y UHM TAE HWA? en el caso de I.U. la I.U. hö, en la I.U. u u u u